Hola, muy buenas. Estaba buscando información sobre el curso de construcción de sistemas de motivación y cohesión colectiva. ¿Me podrías explicar un poquito de qué va, por favor? La organización de los colectivos ha sufrido una transformación radical. Ya no es viable el mando y ordeno. Así que hay que buscar un nuevo sistema de cohesión y motivación. En este curso vamos a presentar un nuevo sistema de cohesión y motivación basado en la antropología y en la lingüística. Ni las actitudes éticas ni la buena voluntad emocional son suficientes para mantener una organización en la actualidad. ¿Por qué debería hacerlo en la Universidad Autónoma de Barcelona? La Autónoma, fiel a su estilo, ha aceptado este nuevo programa que lleva 15 años.